Hola chicos y chicas Estoy por aquí haciendo un mural Algo que va a quedar muy lindo Estoy por aquí encaramado Como ven, hasta ahora tengo el boceto Pero quiero mostrarles Entonces, espérenme un momentico Entonces, espérenme un momentico Les muestro Bueno, realmente no se alcanza a ver nada de lo del boceto Pero Ahí tengo todas las cosas No importa, después les estaré Mostrando un poquito más Gracias Bueno, ahí sí se alcanza a ver un poquito lo que es el mural Hay una casita Y la montaña Y aquí estoy muy cerca Pero aquí va una cascada Y a este lado Está unos caballitos Otra montaña Y otra parte del paisaje Les muestro aquí algunas de las cositas que voy a usar Unos acrílicos Unos acrílicos Tres colores Lo que va a ser para la parte del cielo Y... No, cuatro colores Y básicamente un pincel Agüita Cinta para envolver lo que son las esquinas Unas tizas para lo que son el boceto Y aquí está la paleta Y los colores Y digo, los pinceles Bueno, aquí arranqué Con la parte del sol La parte de atrás Va a ser un atardecer Entonces amarillo No puedo grabar todo el proceso Porque como estoy en una parte muy alta Tampoco puedo colocar como un trípode De pronto en otro encargo De otro mural Donde no tenga que estar como en la altura Podré mostrarles como De una forma más detallada El paso a paso Pero, bueno No importa Aquí trataré de mostrarles un poquito De cómo es el proceso En sí Por ejemplo en esta área Busqué una brocha ancha Porque eso agiliza el tiempo Y no nos vamos a demorar tanto Y la pintura Prefiero dejarla un poco espesa Para que pueda cubrir Pues también más rápido Y no haya que tener que pasar tanto Por lo que también es la primera mano Entonces después Cuando vaya a aplicar más detalles Pues Puedo variar un poco El espesor de la pintura O bueno, en fin Como varias cositas En cuanto a eso Aquí ya se pintó Una partecita De lo que es La base del amarillo Para el atardecer Y Es importante Siempre en un mural Arrancar de atrás Hacia adelante Sí Dejando las partes de atrás Porque De esa manera Se ve como También un poco más real Y queda mucho más bonito Los terminados Una vez Estalla el amarillo Alisto Lo que es el rojo Con la misma brocha Que pinte el amarillo Para hacer la parte Del degradé Y hacer pues Que el atardecer Sea más real ¿No? Ahora ven Bueno, ha tenido varios colores Y bueno Vamos a continuar Con la parte De la vegetación Y todo lo demás Ya como ven Estoy aplicando El verde Y Les voy a explicar Acá un poquito Cómo aplico Más o menos Lo que trato de hacer Es aplicar Una primera capa ¿Sí? Y sobre esa capa Voy a aplicar Después Todos los Segundos tonos O terceros tonos Entonces lo que hago Es más o menos Como Tocar la brocha Así Contra la pared Como para darle También cierta textura Porque esto va a ser La parte de la vegetación Y Siempre guiándome Por lo que es El boceto Que había realizado Anteriormente Entonces De esta manera Más o menos Es como Estudado Creando como Una textura De vegetación Otra cosa Importante Que considero Que es bueno Hacer Es separar Con otros tonos De verde Por ejemplo Acá aplico Un verde Para lo que va a ser Esta parte Que va a ser Un árbol Para diferenciarlo Si no Todo se va a Fundir ahí En la misma tonelidad De la misma manera Como tocadito Se le puede ir dando Como Esta textura De la misma manera ¿Ve pasa si no? La misma manera De la misma manera De la misma manera De la misma manera De la misma manera Que es lo que va a ser A la misma manera De la misma forma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.